Mi nombre es Juan Antonio Campos y vengo del Instituto de Educación Pública Las Encinas, en Valencina de la Concepción, Sevilla. A mí la información me llegó por mis alumnos, que ellos sí están muy metidos en este juego y vieron por internet la competición y me pidieron que se les podía animar para realizarla, hablé con el equipo directivo y estuvieron muy conformes en hacerla y aquí estamos participando. Los padres muy contentos son los que más han ido apoyando a los hijos porque a mí realmente me sorprendió, pero ellos han estado informados y apoyándolos durante el primer partido de la liga. De hecho, algunas que otras veces me han ido comentando cosas del juego. Bueno, la he visto bien, ha sido una mecánica que realmente se ha ido explicando todos los pasos que los alumnos iban a hacer, son los que se han ido siguiendo, ha sido algo rítmico, por lo tanto lo veo muy bien. Hombre, viendo los resultados y los animados que están y cómo han colaborado los padres, se han juntado el AMPA, el centro para conseguir dinero, yo creo que sí, además están muy motivados y ya tengo otros alumnos que ya me están preguntando, porque estos son de segundo de bachillerato la mayoría, por lo tanto ya se van del centro, pero ya hay una cantera que se está formando.